¿Qué tiene tan enfermo lo tuyo? Acciones que me hacen dudar Te burlas pisoteando mi orgullo Y yo que no me sé valorar Me duele que me duela dejarte Atado estoy a este pie Yo siento que mi alma se parte Y aún sigo como un tonto a tus pies Es que ciego me vuelvo contigo Aunque me hiere tu miel Es demasiado el castigo Y yo no lo quiero entender Ciego me vuelvo a tu mano Aunque tu amor me hace mal Y yo como idiota reclamo Que nunca me dejes Que nunca me dejes Me duele que me duela dejarte Atado estoy a este querer Yo siento que mi alma se parte Y aún sigo como un tonto a tus pies Es que ciego me vuelvo contigo Aunque me hiere tu miel Es demasiado el castigo Y yo no lo quiero entender Y yo no lo quiero entender Ciego me vuelvo a tu mando Aunque tu amor me hace mal Y yo como idiota reclamo Que nunca me dejes Que nunca me dejes Que nunca me dejes Y amar Que nunca me dejes Y amar 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 Y amar